Eran aproximadamente las 7 y 20 de la noche en las inmediaciones del Girón San Roque y Santa Cecilia en la Junta Vecinal de San Carlos, se registró un choque entre un auto Toyota Yaris de placa de rodaje BW1F326 y una moto de placa 8460EU, dejando a un joven herido. La imprudencia y la velocidad habrían originado este accidente. Un motociclista y su acompañante cayeron aparatosamente contra el piso, golpeándose la cabeza. Producto del impacto, los cascos de protección de ambas personas también salieron disparados. A lugar arribaron los agentes de Serenajo, efectivos de la Policía Nacional y personal de la compañía de bomberos número 30, quienes le brindaron los primeros auxilios al desafortunado varón, que no pudo ser identificado. Con el apoyo de los serenos, lograron estabilizarlo, puesto que tenía un golpe de consideración a la altura de la pierna, mientras que su acompañante presentaba un sangrado en la cabeza, derivándolos después a una clínica. De igual manera, fueron derivados a la comisaría para las investigaciones del caso, ambos conductores.